En la ciudad de Nueva York, la distribución de comida gratis se ha vuelto muy popular debido a las condiciones económicas por las que están atravesando algunas familias. En esta ocasión, visitamos un sitio de distribución gratuita de alimentos para mirar cómo las personas que no alcanzaron la comida tuvieron que contentarse con lo último que quedó, esta distribución de comida. La comida es hasta donde alcance la comida para las personas que están en la fila y si no alcanza, se tendrán en cuenta para la próxima distribución de comida. En esta ocasión estamos en Johnson Boulevard y la 34 Avenida donde esta distribución de comida llega todos los martes de 2 de la tarde en adelante. Por favor, traten de estar temprano para la próxima distribución de alimentos y espero que todo el mundo alcance algo de esta distribución. Todas las personas que vayan, todas las personas que hagan fila. Muchas personas no tuvieron suficiente comida porque fueron muchas las personas que asistieron a esta distribución de alimentos. Aquí es importante mencionar que los miembros de esta organización religiosa han estado proveyéndoles comida a muchas personas necesitadas en el mismo sitio. Johnson Boulevard y la 34 Avenida en Queens por varios años atrás. Bueno, estamos en el barrio de Corona en Queens y concretamente en la Johnson Boulevard y la Avenida 34 porque todos los martes el padre Fabián Arias que es un sacerdote argentino igual que yo y que pertenece a la iglesia yuterana que tiene un grupo de personas voluntarias que juntan comida durante la semana y se distribuye acá. Vienen aproximadamente 200, 300 familias que todos los martes de 2 a 3 de la tarde reciben esta comida que es donada, alguna parte es comprada también. Y esto es una gran obra humanitaria que realiza el padre Fabián Arias junto con un grupo de colaboradores, entre los cuales como voluntarios me incluyo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Carlos Mullins. Espero que les guste el video y por favor denle un like y suscríbanse a mi canal. También quiero decirles que las últimas fotografías que están en este final del video es para que las personas que ven este video pueden bajarlas gratis y tenerlas ahí como fotos de colección de la ciudad de Nueva York. Muchas gracias. 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 Gracias.